Yo soy, como tú dijiste, me presentaste, soy Carmina de Lorenzo, director general de en México. Estoy en México desde un año en esta posición, y antes estuve en Venezuela e Irak. La primera lámina muestra nuestra planta ubicada en Sánchez y Magallanes, en el estado de Tabasco. Es una planta pequeña que trata de alrededor de 20.000 bariles de petróleo crudo diario, pero es un gran ejemplo de gran compromiso que tenemos con México. Ahora hablo de nuestra misión. Nosotros somos una empresa de energía. Apoyamos de forma concreta una transición energética justa con el objetivo de preservar nuestro planeta y promover un acceso eficiente y sostenible a la energía para todos. Nuestro trabajo se basa en la pasión y la innovación. Se basa en nuestros puntos fuertes y habilidades únicas. Nuestro trabajo se basa en la igualdad y dignidad de cada persona, reconociendo la diversidad como un valor clave para el desarrollo humano. Se basa en la responsabilidad, integridad y transparencia de nuestras acciones. Creemos en el valor de las alianzas a largo plazo por los países y comunidades en los que operamos, que aportan una prosperidad duradera para todos. La nueva ENI será cada vez más sostenible, con objetivos exigentes para 2035 y 2050, para convertirnos en los líderes de la transición energética. Nuestra nueva misión se basa en los objetivos de desarrollo sostenible, los 10-17, de la ONU. que es el punto de referencia de nuestras actividades. Como resultado de nuestra misión, ENI tuve una grande estructura en la cual la empresa hoy se divide en dos grandes áreas, que son recursos naturales y transición energéticos. Operamos en 66 países y creamos valor en todo el mundo. Operamos con alrededor de poco más de 31 mil empleados. L' año pasado, en el 2019, como se puede ver en la lámina, realizamos una producción de petróleo crudo equivalente de 1.871.000 barilas. Eni México es una parte pequeña de ENI. Aquí, al final del 2020, tendrá con alrededor de 200 empleados y ahorita, como vamos a ver, más adelante, estamos produciendo 20.000 barilas di ario. Nel modelo de negocio de ENI, Integramos la sostenibilidad. Para ENI, la sostenibilidad es muy importante porque significa contribuir a una transición energética socialmente justa, que garantiza el acceso a la energía para todos, protegiendo también el medio ambiente. Esto, a través de la inversión en recursos humanos y tecnológicos, los cuales apoyan la excelencia operacional, el proceso de transición energética, así como la promoción del desarrollo local, todo ello alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, que es establecido en la Agenda 2030 de la ONU, maximizando así de este modo los esfuerzos para promover el desarrollo sostenible. La lámina siguiente muestra dos fotos. Una de nuestro CEO, cuando vino aquí en México l'anio pasado a encontrar el señor Presidente de la República. En la derecha tenemos una foto del management de ENI México, en la planta de San Cismerayanes, cuando invitamos la Secretaría de Energía, el señor Gobernador del Estado de Tabasco, en la ocasión de la primera producción, del Feste de hoy. En México tiene los activos operados, seis activos operados y dos activos no operados. Esta lámina muestra, apunto, las áreas donde estamos involucrados. La área 1 está ya en producción, es la área que está más cerca de la tierra. Mientras podemos decir que tenemos una posición, una posición dominante en el área de la cuenca del sur del sureste, con los bloques en aguas someras. El compromiso total de exploración es de ocho pozos, seis operados y dos no operados. Por supuesto, somos responsables con el medio ambiente y protegemos la biodiversidad. En efecto, ENI considera la consideración de la biodiversidad y de los ecosistemas como componente esencial en la gestión de nuestras actividades y la interacción con el entorno. En cuanto a la área 1, tenemos un proyecto, rescate de flora y fauna, que proporciona el desarrollo de instrumentos para monitorear y minimizando el impacto del medio ambiente. Este proyecto lo estamos haciendo en cooperación con la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco. Este es el mapa de la localización de la área 1 solamente, donde estamos operando. En el México detiene esta área al 100%, y se trata de un área que involucra tres reservas, Amoca, Mizo y Tecoala. Al momento, estamos produciendo solamente de la Milson. Es muy cerca de la costa, alrededor de 10 kilómetros, y está el interante de agua entre 20 y 40 metros. La producción de esta área es gobernada por un contrato de producción compartida, donde la participación del Estado en la utilidad operativa es del 83.75%. Por el descubrimiento y desarrollo de esta área, ENE realizó una campaña de exploración y delineación exitosa, perforando cinco pozos y llevó a cabo cuatro pruebas de producción de pozos en un año y medio. Los principales factores que llevaron a este resultado fueron El procesamiento sísmico 3D efectivo para obtener una mejor imagen estructural y un control mejorado en la amplitud sísmica. Identificación de sweet spots con sísmica reprocessada, uso intensivo de attributo sísmico y un modelo geológico avanzado. También la ejecución efectivo de operación y operación de perforación en una nueva cuenca fue determinante. Naturalmente fue vital familiarizarse rapidamente con el sistema regulatorio mexicano y fue también importante una rápida preparación para operar en un nuevo país. El objetivo del desarrollo de la área 1 fue evaluar el potencial del activo en los tiempos establecidos por el contrato y en caso positivo llegar a una primera fase de producción ya en el 2019. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos completado la etapa de evaluación en tres años, desde el 2015 hasta el 2018, haciendo la perforación de cinco pozos de delineación y de exploración y realización de cuatro pruebas de producción con l'obiettivo siguiente. Determinando la viabilidad tecnica y económica del proyecto, confirmando el oxido de carburo en sitio, estimado en la fase de licitación, y después evaluando el potencial de exploración adicional associada al área 1. La segunda etapa de desarrollo que se debería desarrollar desde el 2015 al 2040, porque la licencia la tenemos por 25 años y es estendible de otro 10, prevé una fase de producción temprana, en la cual estamos ya, como he dicho antes, donde pensamos y esperamos de llegar a una producción de 25.000 baril diario de petróleo crudo. Ahorita estamos a 20.000. Y una segunda fase de desarrollo completo de los campos que debería llegar a la producción a 100.000 baril diario de petróleo crudo. Naturalmente, estuvimos a establecer la base operativa, una base operativa, una base de logística, estuvimos, fue necesaria una rápida familiarización con el sistema regulatorio mexicano, tuvimos a finalizar todo el contrato de perforación y de servicio, tuvimos también obtener la aprobación del plan de evaluación, de evaluación del impacto social, de la manifestación de impacto ambiental y de la SACISOPA. tuvimos también que movilizar personal espatriado y locales aquí en México a la Nueva Sede, aquí en Ciudad de México y en Tabasco, donde estamos presentes en Villahermosa. Quisiera decir con orgullo que la campaña de exploración y delineación del área 1 fue muy exitosa porque llegamos al descubrimiento de un campo con un potencial más alto alrededor de 2.000 millones de barilas de petróleo crudo equivalente. El desarrollo que empezamos, lo empezamos en el campo de Milson, empezó con la primera producción el 30 de junio del año pasado, 2019. Vale a decir, dos años y medio después del inicio del primer posto perforado. Además, tengo a recordar que, además de la área 1, tengo a recordar que ya hemos tenido una campaña de exploración exitosa en el 2019 con el descubrimiento de Sascen en el área 10 con un volumen estimado de hidrocarpuro de 300 millones de petróleo crudo equivalente. Hemos ahora de la fase de desarrollo. Yo soy el manager en directo de Mizzante y también el director del desarrollo de NIMED. El 31 de julio del 2018 fue aprobado el plan de desarrollo. El plan de desarrollo fue emitido por la primera vez a diciembre del 2017 y por seis meses trabajamos juntos con la CNH para discutir, explicar, implementar todas las informaciones técnicas que estuve necesarias para obtener la aprobación. La producción temprana inició el 30 de junio del 2019. Entonces estamos hablando de 11 meses después de la aprobación del plan de desarrollo. Después está una lámina dedicada donde explicamos cuál fue la estrategia que ENI aplicó para poder ganar este tipo de resultados que en nuestra opinión es realmente muy exitosa. y en base al plan de desarrollo que fue aprobado, la producción debería ser alrededor de 10.000 bariles de aceite diario por casi dos años hasta los start-up de la FPC. Esta fue con la que nosotros definimos la producción temprana. Después está la segunda fase, la producción completa, que comporta los start-up de la FPC y también la instalación de otras tres, dos plataformas de cabezal de pozo más una monopulta. Hasta ahora ENI México ha invertido alrededor de un billón de dólares y la utilidad operativa de la área 1 hasta el 2040 es estimada en 12 billones de dólares, de lo cual es el 92.3% que corresponde al Estado mexicano. Esta es una producción compartida. Entonces ENI México y los Estados mexicanos son socios en todo lo que es el proyecto de la área 1. El proyecto de desarrollo se ejecutó durante el año 2018 y 2019. Bueno, ENI asumí el riesgo de iniciar la actividad de desarrollo antes de tener el plan de desarrollo aprobado, pero estuve nuestra intención de adelantar el más posible la implementación de la producción del plan. Hacemos algunas soluciones técnicas que permitieron también reducir el tiempo. La primera plataforma fue realizada en aproximadamente 12 meses porque nosotros encontramos un deck que ya estuve fabricado, pero nunca, nunca deliberado al cliente original. Entonces compramos esto, donde hacemos algunas modificaciones. Esto permitió también de reducir el tiempo. Entonces, actualmente, también en términos de actividad de drilling, se empezaron también esto durante la fase de la discusión del plan de desarrollo y hacemos en aquel tiempo dos pozos, el mid-zone 2D y el mid-zone 3D. Ahora tenemos cuatro pozos en producción. Al mismo tiempo, compramos lo que es tuve material para la tubería, en tierra y costa afuera, y también iniciamos todo lo que fue la licitación y también la asignación del contrato para la planta en tierra. Esto, en esta lámina queremos un poco identificar lo que es la evolución de la producción. En el plan de desarrollo nosotros comprometimos de hacer una producción entre 8.000 y 10.000 barril diario desde el inicio de la producción temprana hasta los start-up de la FPVCO. Nosotros iniciamos la primera producción con realmente 3.000 barril diario y en el 2019, en consideración también del hecho que la producción se inició prácticamente al final del primer semestre, nosotros tenemos un promedio diario de 11.000 barril. Eso significa que hacemos también pico de producción de 15.000, 16.000 en el 2019. Ahora estamos continuando a incrementar la producción y actualmente nosotros tenemos una previsión del promedio diario presido en el 2020 de 19.000 barril y ir a 25.000 barril en el 2021. Este incremento de producción nosotros lo planeamos de realizar con las instalaciones que tenemos ahora, bien que los start-up de la FPVCO están planeados en el cuarto cuartel de 2021. Entonces nosotros ahora en dos meses, tres meses, incrementamos la producción hasta 25, al redondo de 24.000-25.000 barril y en los tres meses seguintes del 2021 planeamos incrementar hasta posiblemente 30.000, 28.000-30.000 barril. Nel 2019 continuamos con todo lo que son las actividades de desarrollo. El desarrollo completo incluye tres plataformas de cabezal de pozo. La FPVCO es una monopulna. Ahora está la planta en tierra. Ahora está operativa la planta en tierra, una plataforma de cabezal de pozo que es la Milson. En este momento toda la producción está integrada en las plantas de PEMEX. PEMEX es seguramente un partner, un socio que ha ayudado a nosotros muchísimo en incrementar la producción. Y actualmente entonces, actualmente la actividad que estamos desarrollando son la reconversión de la FPVCO, también la construcción y la interconexión del topside del FPVCO, que tiene un alto contenido mexicano, porque cinco de los nueve muedulos fueron construidos en Altamira. Después está Patios en China y en Singapur. También en Altamira fue construido una parte del sistema de amarre, que es el jacket, la subestructura y los pilotes. Y también la superestructura y el DEC está construido en China, porque esta tecnología es muy nota. AI todavía no desarrollada todavía en México. Estamos también construyendo la segunda plataforma, que es la plataforma de Amokka, en Altamira, y a total contenido nacional. Y tenemos el plan de instalar la plataforma de Amokka en la segunda plataforma de Amokka, en el segundo cuarto del 2021. Las actividades que están planeadas para el 2021 son la instalación de la segunda plataforma y también la instalación de toda la tupería a costa afuera de interconexión de la primera plataforma de Amokka, y también la plataforma de Amokka con la FPSO, y también la instalación de la startup de la FPSO en el cuarto cuarto del 2021. También en el 2021 está planeada la licitación de la dos plataformas faltantes, entonces la segunda plataforma de la reserva de Amokka y también la monopoda de Tecoala. En este schema, con colores, se está identificado el framaco que se dividió en todo el mundo, entonces toda la parte verde es la parte de la FPSO, que fue la actividad de la conversión en China, porque en este momento en México no están realmente patios que tengan una profundidad para poder hacer este tipo de reconversión. Está la parte en amarillo, que es la parte de la topside que se realizaron en China, y está la parte en azul, que son los topside que se realizaron en México, y también en rosa, que es la parte del sistema de amarillo que fue construido aquí en Altamillo. Todas las actividades relativamente a la FPSO que estaban asignadas y estaban asignadas en México que están actualmente completadas. La última actividad fue el sale away del jacket del sistema de amarre que se hizo, creo, dos días antes. Aquí estamos mirando lo que fue la barcaza que está transportando fuera del canal de Altamira y el segundo batch de la topside de la FPSO. Aquí estamos identificando lo que es el sistema de amarillo, que está constituido de tres partes principales, el jacket, la pertaua, y el MSS. El jacket está la foto del load-out que se hizo la semana 10 días antes en Altamira y ahora ya se salió del patio. Esta es la foto de la pertaua que está construido en China en el patio de Pijoe. El sistema de la pertaua está en una fase de completamento muy avanzada. Estamos alrededor del 90% y está planeado el sale away en el mes de diciembre desde la China para México por la instalación que es planeada por el primer corte del 2020. Aquí esto es el sistema del MSS, es prácticamente el sistema donde están todos el equipo para desconectar la FPSO del sistema de amarre en una condición muy grave de huracán o algo similar. Es decir que es la primera vez al mundo que se realiza una FPSO en 30, 33 metros de agua y la tecnología también es una tecnología que no es nueva porque el FPSO está en todo el mundo pero es nueva la aplicación de esta tecnología en agua somera. Nosotros ponemos como requisito de licitación que tecnicamente el barco que originalmente son un buque tanquero que están después reconvertidos debía tener la última característica tecnológica disponible en el mercado entonces todos la última metodología de construcción y también de ingeniería la más actualizada y también si no es un requisito todavía en place aquí en México nosotros ponemos que el sistema de amarre debe ser desconectado entonces la nave es un barco que el FPSO tiene su propio motor está este sistema de desconexión que es necesario porque está planeado o regane muy muy severo muy rígido la nave se puede desconectar está atento a una procedura muy particular y con su propio motor se puede ir a recuperar en el porto más más seguro aquí está la foto de la de la de la startup está la secretaria de energía durante lo speech está la foto con la secretaria y también el gobernador adán augusto y también está la foto de la apertura de la válvula para para el inicio de la producción aquí estamos identificando lo que es el trend de la producción nosotros somos realmente muy orgullosos del hecho que con un compromiso de 8000 baril por dos años ahora estamos produciendo alrededor de 21.000 22.000 baril equivalente entonces aquí se puede mirar el trend del gas como se incrementó la producción y también el trend del aceite como ya dijimos antes de Carmen y yo nosotros tenemos ahora un plan de incrementar la producción todavía con una primera etapa hasta 24.000 25.000 baril equivalente y seguente alrededor de 30.000 28.000 después como producción está el real rampa con la startup del FPSO que prevé de hacer en el 2021 alrededor de 100.000 baril como ya que Armin explicó la política de ENI es que el proyecto social la sustentabilidad debe ser un proyecto que es desarrollado paralelamente al desarrollo de las infraestructuras nosotros no tenemos la política de hacer antes el desarrollo y después sustentabilidad del proceso social en esto hecho de dos proyectos fueron en paralelo y cosas el proyecto que ya desarrollamos en 2018 2019 fueron la construcción de la casa EIDAL de la ley federal es correcto perfecto después hacemos la rehabilitación de un campo de béisbol que también fue utilizado primariamente durante la construcción de la planta como área de emergencia para medevaca entonces fue hecho la rehabilitación y también fue equipado para la utilización del helicóptero en caso de necesidad de medevaca no solo perenni pero también para la comunidad hacemos también la donación de medicina equipo médico y ambulancia y hacemos una construcción de baños en un centro de salud también está un proyecto de educación que también esto es una cosa que pone nosotros con mucho orgullo esto interesa tres escuelas primarias está un beneficio directo de este proyecto que es relativamente a 1600 estudiantes maestras y maestros la actividad que nosotros tenemos de hacer es hacer trabajo en la escuela existente para poner mejores condiciones para estudiantes y también para la maestra de ser maestros y también está incluido un curso de instrucción suplementar a maestra y maestros también está un beneficio indirecto porque es claro que teniendo estudiantes con mejor condición logística de escuela y también un mejor plano de instrucción es claro que también esto es un beneficio que se va a recaer completamente su la su familia también hacemos trabajo de reconstrucción de carretera alrededor de cuatro kilómetros están la comunidad que están interesados son la Benito Juárez y también la ley federal de la reforma agraria y también estamos hablando de mil 400 habitantes y también esto este progetto es un progetto que ya se está listo de completo tenemos también un como como progetto de desarrollo local un progetto pilota per ostricola lo que nosotros verificamos es que en el área donde nosotros somos está una flor de cultivación de ostiones pero lo que notamos es que prácticamente todo esto estos ostiones creo que están por la mayoría de la parte están exportadas entonces nosotros pensamos que se puede podemos trabajar juntos para incrementar un poco la cualidad de la producción que no es una cualidad del contenido de ostiones pero al final poner todo en una forma más regular que esto pueda permitir a la comunidad ganar más de la venta de este tipo de producto y también tenemos un proyecto para la repoblación del banco de ostricolas y también estamos trabajando a un artificial reef a recifes artificiales esto es una cosa que es parte de nuestra experiencia en de comisiones de comisiones de plataforma de costa afuera que lo que nosotros miramos es que cuando tú puedes crear un artificial reef esto prácticamente está en favor de incrementar la popolación de pescado en el área entonces esto es realmente un beneficio para la comunidad de los pescadores porque pueden obtener área donde la cantidad de pescado se puede concentrar incrementar también nosotros con mucho gusto y con mucho compromiso participamos a todos que es el soporte para la parte de esta situación mundial de pandemia y prácticamente nosotros donamos 3.900 dispensas equipos de limpieza de familia vulnerables de la comunidad costiera hacemos también una campaña de concietización con foletos informativos con la concesión de la una informativa y mensaje de radio donamos bien 10 ventiladores pulmonares de terapia intensiva a la Secretaría de Salud de Tabasco para toda la población de Tabasco y un termo circulatorio reactivo para realizar análisis de prueba de COVID todo esto por un monto indicativo de 700 mil dólares tenemos también convenio y alianza el primero convenio que nosotros firmamos fue con el gobernador de Tabasco Augusto López que esto es un convenio donde prácticamente comprometimos a ambos la parte de hacer proyectos sociales entonces nosotros apresamos mucho esto compromiso de la parte del gobierno de Tabasco y del gobernador para hacer cosas realmente que está principalmente sobre está como con la regía del gobierno de Tabasco porque normalmente la actividad que se pasa que normalmente los operadores se concentran solamente en el área donde donde está la planta y todo esto creo que es un plan a largo plazo y que también entrega beneficio a todo el gobierno de la Recon hacemos también un estamos discutiendo un convenio de colaboración con la Secretaría de Marina para soportarlo también toda la infraestructura en el área de Sánchez Magallanes me gustaría realmente decir que nosotros por todos los eventos que podemos tener problemas costa afuera siempre utilizamos la autoridad de los Estados mexicanos en este caso de la Secretaría de Marina que siempre fue pronta a responder a cualquier llamada o situación que podía ser de riesgo tenemos un convenio de colaboración con Luna per la y con el Politécnico Nacional en la Universidad Autónoma de Tabasco que esto con el Politécnico en la Universidad Autónoma de Tabasco es algo que tenemos planeado en un futuro muy también estamos soportando los jóvenes mexicanos talentuosos y tenemos prácticamente cinco jóvenes no siete jóvenes que estamos soportando cinco están en Italia trabajando preso la oficina y también con la Universidad de Italia y dos para la situación pandémica estando en una forma de formación esta es una foto que creo que es muy emblemática porque es importante tiene un significado aquí estamos mirando dos mujeres una mujer de la comunidad donde nosotros trabajamos y también que es una mujer de la compañía entonces esto identifica cuando Eny también pone atención a mujeres principalmente cuando aplicamos el concepto de la oportunidad y también como siempre somos muy cerca de la comunidad no solamente durante la fase de construcción o de desarrollo de una planta pero nuestra relación y colaboración es continua ¿Cómo se realizó lo que es una startup una producción temprana y 11 meses después de la aprobación del plan de desarrollo realmente esto fue posible porque como dije antes nosotros asumimos riesgo de iniciar el desarrollo antes de tener la aprobación del plan de desarrollo es claro que eso es un riesgo que Eny se tomó de otra parte nosotros también estuvimos muy convencidos de la configuración de desarrollo al final ganamos todos ganó Eny principalmente ganó el Estado mexicano donde nosotros hacemos la producción temprana el 30 de junio del 2019 creo que es importante mencionar que fue una reunión entre el Estado mexicano y nuestro CEO comprometió de hacer el inicio de la producción en el primer semestre del 2019 entonces ganamos fue el último día del semestre pero al final lo ganamos hablamos ya de la producción de lo que fue la nuestra en nuestro compromiso y creo que la parte del principal del éxito de esta producción temprana fue la gran pasión de todo el equipo que trabajó trabajó sin respirar sin comer por dos años yo fui aquí la primera semana de septiembre del 2017 estuvimos aquí en 20 personas pero desarrollamos el team de proyectos la compañía ahora está alrededor de 200 personas también el Estado mexicano realmente ayudó a nosotros mucho creo que fue el primer proyecto pilota de la reforma después de la reforma energética y también nosotros identificamos la dirección por todo también toda la parte de permiso de autorización trabajando juntos con todos la autoridad creo que esto realmente fue el éxito primero de México y después de y ya para terminar quisiéramos hacerles una pregunta a su vida de nuestro público es what were the critical milestones in many successful rates to First Oil Area 1 and how were this achieved OK I can answer with the help of Francisco since our arrival to Mexico we dedicated the proper time to organize a highly skilled team that allowed us to successfully develop the Area 1 our team managed to quickly advance from the evaluation phase from the evaluation period to declaration of a commercial discovery after the drilling of commitment to wells and the well test itself our first success was the discovery made by our exploration team and the evaluation of the reservoirs located in Area 1 after that I would like to mention like Francesco said our development team worked very hard to design and obtain approval of the plan of development which includes the use of an FEPCO that is innovative in shallow waters something that was new to the region our challenge was to develop the required infrastructure to deliver early production facing less than one year we managed to accomplish this important milestone thanks to our management to the close collaboration with our contractor but mainly also with the support of Mexican government okay you know we mentioned already we reached the first in record time of 11 months so we are very happy and proud of this thank you you you